Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, al tema de los condensadores. He estado rebuscando por las cajas que tenía de condensadores y vamos a ver una pequeña comparativa, tal como vimos en un vídeo anterior, de condensadores del mismo valor que el fabricante, dependiendo de la antigüedad de los mismos, los fabricantes han ido variando durante los años la serigrafía en la carcasa de los condensadores y veremos que aun siendo el mismo valor de condensador cambia el tamaño o la forma, pero sobre todo cambia la forma de etiquetar los mismos. Un etiquetado que se realizaba antiguamente era el de indicar directamente en la carcasa el valor en picofaradios. Estos todos son condensadores de 22 nanofaradios, en cambio en estos el fabricante indicaba 22.000 picofaradios, tal como veis, por lo tanto 22 nanofaradios. Ya digo, son condensadores muy antiguos, de los usados en televisores, vamos a medir algunos de los mismos para que veamos que realmente son 22 nanofaradios. Estamos en la escala más próxima, por encima a 22 nanofaradios, la escala de 20 no nos serviría en el medidor, por lo tanto pasamos a la escala de 200 nanofaradios. Vamos a realizar la medida y un condensador de 22 nanofaradios nos indica 23,6, por lo tanto condensador correcto. Vamos a medir otro, también de la misma serie, y lo mismo, 22,0, condensador correcto. Luego pasamos, dentro de esa misma serie o remesas, a que los fabricantes cambiaron los ceros por una K, por lo tanto fueron condensadores que pasaron a denominarse 22K, sin ninguna otra nomenclatura, aparte del tanto por ciento y el voltaje que aguantan. Por lo tanto, la K significaría 1000, como pasa en las resistencias, 22.000 picofaradios, 22K, 22 nanofaradios. Medimos, lo dicho, 21,1, está ligeramente por debajo de tolerancia, no es de extrañar porque es un condensador muy antiguo. Otros condensadores usados en la época de los televisores antiguos, en lugar de picofaradios, indicaban la serigrafía del condensador referente a los microfaradios, por lo tanto, 22 nanofaradios serían 0,022 micros. Como es este caso. Mediremos y nos aseguramos que es de 22.000. Como veis, 21,8. Estaría bien. Un condensador que directamente, también es de la época de los televisores, el fabricante ya indicaba el 22 nanofaradios directamente. Medimos, 20,9, ya está ligeramente por debajo de tolerancia. Vemos ahora condensadores también como de antes, 22K, 22 nanofaradios, estos ya son bastante más modernos, actuales. 22,7 de medida. Otros condensadores ya actuales, indicados con la serigrafía antigua, referente a los microfaradios, por lo tanto, 0,022. Medimos el mismo y tiene una medida de 21. Vamos a ver uno con serigrafía un tanto especial. Nos indica 223J, por lo tanto, debemos entender 22 y 3 ceros, 22 nanofaradios igualmente. Como veis, 21,4. Estaría bien. Luego condensadores también de la época antigua, de los años 70 y 80, época de los televisores, que seguían por código de colores como las resistencias. Comprobamos. Y 22 nanofaradios. Vamos aquí a comparar con uno de 27, rojo 2, violeta 7, naranja 3, 3 ceros. Como veis, este es de 27 nanos. Pues nada, aquí habéis visto una pequeña comparativa. Todos condensadores, a excepción del último, de 22 nanofaradios, que el fabricante o los fabricantes, cada uno, dependiendo de la época en que han estado fabricados los mismos, utilizaba un tipo de serigrafía o ha utilizado otra para nombrar los condensadores. Pues nada, espero que os sirva como cultura general en tema de electrónica, que os sirva de ayuda, que todos vayamos aprendiendo un poquito. Y nada, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repare tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!